Hola amigos de Cocina para Solteros, el día de hoy les voy a enseñar a preparar una deliciosa gelatina de refresco con crema. Para preparar esta deliciosa gelatina vamos a necesitar 120 gramos de gelatina en polvo del sabor que ustedes prefieran, media taza de crema de leche, un litro de refresco o soda o gaseosa como ustedes le llamen, pero que sea del mismo sabor que la gelatina que vamos a preparar y unas gotitas de aceite de cocina. Lo primero que vamos a hacer es en una cacerola vaciar nuestro refresco. Y ahora lo vamos a dejar calentar 5 minutos a fuego medio. Una vez que ya está caliente le vamos a agregar nuestra gelatina en polvo y la vamos a disolver perfectamente. Durante este proceso el gas de refresco se va a escapar, pero no hay que preocuparse ya que no es un elemento necesario ni indispensable. Incluso pueden utilizar algún otro refresco o bebida de sabor que no contenga gas. Lo importante es que se disuelva perfectamente. Cuando ya está perfectamente disuelta le vamos a agregar nuestra crema y la vamos a disolver también. La crema como pueden ver pues se hace grumos, pero no se preocupen, solamente hay que asegurarnos que quede perfectamente disuelta. Si sienten que les da trabajo disolver la crema, simplemente suban el calor y automáticamente eso va a hacer que la crema se disuelva más fácil. Como pueden ver la crema ya se disolvieron los grumos, pero en realidad nunca se va a disolver en el agua, ya que la crema está hecha de grasas y el agua, bueno y el agua y el aceite jamás se van a mezclar. Y precisamente eso es lo que queremos, solo queremos que sea uniforme. Y al momento de cuajar esa diferencia de densidades le va a dar un toque fantástico a este postre. Ahora lo vamos a dejar que se enfríe un poquito y mientras vamos a preparar nuestro molde. Yo voy a utilizar un molde desmontable. Este molde es muy fácil porque permite desmoldar muy fácilmente las gelatinas. Pero si ustedes no cuentan con un molde como este, simplemente lo que vamos a hacer es engrasar nuestro molde. Con un poquito del aceite de cocina vamos a engrasarlo para que sea muy fácil desmoldar nuestra gelatina. Recuerden que el agua y el aceite no se van a mezclar, así que nuestra gelatina no se va a combinar ni a revolver con esta grasa que le estamos poniendo. Además es muy muy poquita, solamente es para evitar que se quede pegada la gelatina. Ahora vamos a vertir nuestra gelatina aquí. Y vamos a cerrar nuestro molde. Ahora, dependiendo de las instrucciones de la gelatina que hayan utilizado, la podemos meter al refrigerador cuando ya esté a temperatura ambiente. Nunca metan cosas calientes al refrigerador, recuérdenlo. Pero, en cuanto esté a temperatura ambiente, la podemos meter al refrigerador. O bien, la pueden dejar así toda la noche y al día siguiente ya debe de estar lista nuestra gelatina. Nosotros la vamos a dejar un ratito y luego la vamos a refrigerar para ver el resultado. Ya está lista nuestra gelatina. La dejamos varias horas en el refrigerador. Claro, primero la dejamos enfriar y luego la metimos a la nevera para que se hiciera sólida. Ahora vamos a desmoldarla. Amigos, yo me despido y los invito como siempre a que se suscriban a este canal, activando la campanita para que les llegue un aviso cada vez que suba un nuevo video. También los espero en mis redes sociales, las que van a aparecer al final de este video. Hasta la próxima. ¡Gracias!